Con cariño y alegría, señor Marino Pérez Cardoso en la provincia de Chota No sufras, José Guevara, amiga Todos te conocen, todos te rechazan como la moneda falsa Todos te conocen, todos te rechazan como la moneda falsa ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Si tú misma eres la causa ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Si tú misma eres la causa Si así es tu vida, si así es tu destino, que tú misma has elegido Si así es tu vida, si así es tu destino, que tú misma has elegido Tus malas costumbres nunca olvidaste, nadie quiere tu cariño Tus malas costumbres nunca olvidaste, te desprecian tu cariño Y nos vamos a Santa Cruz, Cutervo, Bamba Marca, Celentín, Jaén, Rolando Núñez Pérez ¡Arriba, Chota! ¡Arriba, Chota! ¡Arriba, Chota! ¡Arriba, Chota! ¡Arriba, Chota! Sigue tu camino, no envidies mi vida No te cruces, no molestes Sigue tu camino, no envidies mi vida No te cruces, no molestes Pórtate tranquila que nada te cuesta No hagas que me enfurezca Pórtate tranquila que nada te cuesta No hagas que me enfurezca Te juro si me molestas yo me voy a desgraciar Descargaré toda mi furia sin compasión te de matar Ay, julebra venenosa, tú no mereces vivir Tú eres la moneda falsa, ya no hiciste para mí Cómo se vacila la familia Rojas Por Bagua Grande, Segundo, Humberto y Lucelina Rojas Así, 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 el Mary Hilmer Chau, 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 chau Gracias por ver el video.